Hola SpeakCube, vamos a hacer una revisión del Meilong 3x3 que viene con una esquina con cronómetro incluido así que no te pierdas este video Y comenzamos con la revisión de este 3x3 con cronómetro incluido de Classroom Cubing Vamos a abrirlo y ver con que accesorios viene Esto viene con un destornillador para poder abrir la esquina Acá vemos un tornillo Se abre la esquina para poder... vamos a abrirlo Esto también viene con pilas incluidas, yo ya le puse las pilas pero vamos a abrirlo para poder apreciar un poco mejor Ahí ven todo el mecanismo que tiene este cubo Vamos a ver donde van las pilas, las pilas van ahí justamente así que ya saben donde ponerle las pilas Vamos a colocar de nuevo la esquina y vamos Listo, vamos a ver que tal gira este cubo Es un 3x3 Meilong clásico, así que gira exactamente igual que un 3x3 del modelo Meilong Así que no hay nada que decir acerca de este cubo Vamos a desarmarlo y ponerle la esquina que funciona como cronómetro Lo primero es la blanco verde, así que... le sacamos la esquina, blanco verde Y yo le colocamos... ahí está... me había olvidado de ponerle el tornillo Ahí está... Listo, ahora sí le colocamos la pieza Bueno, para poder prenderlo tenemos que mantener presionado esta parte de la esquina Un buen rato Hasta que aparezcan los numeritos ahí Bueno y para iniciar el cronómetro Tenemos que presionar Nos va a dar una inspección pequeña Y luego dejamos... soltamos Y ya comienza a correr el tiempo Como podemos apreciar ahí Y para parar el tiempo hacemos lo mismo Presionamos el botón de aquí Y ya tenemos el tiempo registrado Así que vamos a desarmarlo Para poder robarlo con una armada Aquí no hay que reiniciar nada, simplemente apretamos el botón Y va a comenzar una cuenta regresiva Y cuando nosotros soltemos Va a correr el tiempo Así que vamos a inspeccionar primero Eso Ya Voy a presionar Ahí está en cero Se supone que cuando suelte va a comenzar a correr el tiempo Una, dos, tres Hay 10 segundos Con 47 décimas Como ya se los he mencionado antes El corte de esquinas y el giro de este cubo Es exactamente igual a un meilón clásico Así que pueden ver el video que tenemos en este canal Acerca del meilón para ver como es que gira este cubo Sin nada más que decir Espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse, darle like Compártelo con sus amigos Y nos vemos en el próximo video